Siempre fuimos muy amigos, pero casualmente siempre pensábamos igual. Él me daba consejos con mi galán, yo le daba consejos con su galán. Hay un solo consejo que me arrepiento hasta el día de la fecha y no lo voy a permitir que lo vuelvas a traer a colación. Cuéntalo, cuéntalo. Te estoy diciendo que no voy a permitir que lo vuelvas a traer a colación. Sí, cuéntalo, por favor. Es que es buenísimo. Iba a viajar por primera vez con mi galán. Sí lo voy a contar, sí lo voy a contar. Y le digo, Juan, a ver, ¿qué me llevo de ropa? Porque quiero ir sexy, pero tampoco muy sexy, ni modo que, ¿no? Ni modo que saque un disfraz de enfermera, por Dios. O sea, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me pongo? O sea, sí lo está contando, ¿no? Lo está contando. Cuéntales, ¿qué me recomendaste? A ver, a mí me parece muy sexy una mujer que no aparezca como si... No me gustan las mujeres de table, punto. Entonces le dije, a ver, tómale una camisa, una camisa blanca de él, te la prendes con un solo botón y te pones un... Esta parte sí me cuesta, güey. Dilo, dilo. Te pones un calzoncito, pero no esos calzones, así no. No los dedos dentales o que quedan, no. Uno que tape media cola y que sea algo de clase, algo fino. No como tablelera. Y me hizo caso. Y triunfó. A ver, me fui a comprar una camisa porque yo no sabía si... ¿Por qué da tantos detalles? Porque sí lo quiero dar. Me fui a comprar una camisa porque yo no sabía si el caballero iba a llevar una camisa o no y tampoco tenía calzones como le gustan a Juan, porque si es... Si es como... O sea, sí. Si eres fresa, si eres fresa, si eres fresa, me fui a comprar un calzón. Tengo muchos negociables también. Y que le salgo al caballero con la camisa. Yo así como casual de... ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer con la camisa y el calzón? Te lo suelto. Glos en la boca. Y lo está contando, ¿eh? Sí, sí, no, sí lo está contando. Y sí funcionó. Llegué con Juan y le dije, eres un crack. Nos contábamos todo, amor, la neta. Pero bueno, lo que les quiero decir... No voy a refugiar en mi mate. La felicidad no existe, chicos. Solo existe ser feliz. Estoy pidiendo ser feliz con mi mate ahora. Lo que les quiero decir es que al final del día terminamos con nuestras parejas, cada uno por diferentes razones. Juan me invitó a salir. Yo le dije que no porque era muy pronto. No queríamos lastimar a nadie. Al final del día fuimos un día al Costco a comprar un salmón porque teníamos una cena con muchos amigos. Nos tomaron fotos y dijimos después de las fotos, Ingesú. Pues salgamos. Pues vamos a salir. Y ya. Esa es mi historia de amor, pero sí hay esperanza. Juan estaba en la oscuridad total. Yo hubo un instante que me quería morir porque había perdido al hombre que amaba. Y hoy esta llavecita de las que les he platicado tanto, la tiene Juan. Juan pudo abrir mi corazón. Y hoy estoy con un actor guapísimo y nunca había confiado tanto en una persona. Sí, se puede. ¿Qué se necesita? Tomarse el riesgo porque el peor riesgo es no tomárselo. Y yo creo que vale la pena sufrir si amas. Definitivo. ¿Estás de acuerdo, amor? Ahora, déjame decirles también que al estar también más grande, más maduro, esto es algo que tendremos que platicar con nuestros hijos, esto es algo que tendremos que platicar con los jóvenes, porque cuando uno empieza la etapa de enamoramiento, cuando uno se enamora sin la experiencia suficiente, ¿de qué te enamoras? En realidad, ¿se pusieron a pensar de qué se enamoraron en ese momento? ¿Tú, por ejemplo, de qué te enamorabas cuando eras chico? Me enamoré de... Del cuerpo, de... Del cuerpo, de la cara, de si te divertías, no te divertías, si te la pasabas bien, no te la pasabas bien. Fíjate, cuando uno va a comprar un departamento o un coche o una moto o lo que vaya a comprar, hace mucho más averiguaciones que cuando te estás por casar. Es increíble. Departamento, a ver, ¿cuántas habitaciones tiene? ¿El sol entra por aquí o entra por allá? ¿Cómo es el baño? ¿Cómo está la cocina? ¿Anda bien el agua? Entonces, cuando te vas a casar es... ¡Ay, qué linda, qué buena! ¡Ay, sí! Nos casamos, nos casamos. Entonces, creo... La sexualidad importa mucho. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no lo es todo tampoco. Totalmente. Y hay temas, hay temas que cuando uno es chavo, hasta te da pena tocarlos. Que hoy, ya siendo adultos, sabemos lo gravitantes o lo importantes que son dentro de una relación. Por ejemplo, el tema del entorno de uno. Llámese familia, hijos, padres, amigos, todo esto. Todo eso es el paquetito con el que tú vienes. Las finanzas. Las finanzas son importantísimas. No quiere decir que tiene que ser rico o no. Sino pura y exclusivamente cómo llevas adelante tu vida financiera. Si eres trabajador o si eres un huevón que te la pasas echado en tu cama. Ese tipo de vida económica podemos hablar. Luego también está el tema, el tema, este tema de no negociables. Hay cosas que uno como individuo ama hacer, ama hacer. Y cuando se enamora siendo joven, pues las deja de lado porque el amor todo lo puede. El amor no lo puede todo. El amor no lo puede todo. Y el amor es un ida y vuelta. Es recíproco. Si Paulina no tuviese generosidad dentro del amor, yo no tendría las herramientas para devolverle el amor que ella me da. Y si yo no tuviese el amor que tengo para darle a Paulina, no tendría ella que devolverme. Entonces, esto sí es ida y vuelta. Y eso lo entiendes ya cuando eres grande. Qué bonito hablas, amor. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Sí. ¿Sabes qué, amor? Tienes toda la razón. Yo me acuerdo cuando era chavita, evidentemente buscabas al guapo, buscabas al cool de la escuela, al popular. Al macho alfa, ¿no? Claro, al macho alfa. Y sí, evidentemente vamos buscando quizá al protector, a esto, al otro. Lo fantástico. Pero son estereotipos que establece la sociedad. Que establecen la sociedad desde luego, por supuesto. Es más, lo hemos aprendido en las películas hasta en las de Disney, me explico. Pero la maravilla de poderte enamorar a esta edad, 57 años y 52 años, es un amor maduro, es un amor a segunda vuelta. Es que lo único que quieres es paz y estabilidad emocional. Claro, la armonía, ¿no? Armonía. Evidentemente la sexualidad, qué delicia. Pero yo sé que la sexualidad se va a acabar en algún momento. Bueno, ya tengo unas pastillitas ahí. No, eso es para otro programa. Amor, si yo no... No, no, así lo dejamos. No, no, tranquila, tranquila. Amor, a lo que voy con esto es que si yo no tuviera sexo contigo, que tal, hablo bajito, si yo no tuviera sexo contigo... Igual te nos llevaremos bien. ...sería feliz de estar contigo. Te lo digo en serio, o sea, de verdad. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, pero sí, sí te lo tomo, gracias, qué linda eres. No, neta, neta, neta. O sea, sería un tema definitivo. Pero aparte ya habrías todo dialogado, platicado, ¿no? Claro, o sea, hoy en día si buscas otras cosas porque sabes esto, se va a caer. ¿Sí? Sí. ¿Hasta dónde? Se va a caer, va a salir la arruga, se me va a caer el pelo. Todavía no me salen canas, pero me van a salir canas. Pero qué maravilla, pero qué maravilla cuando te enamoras ahora, a esta edad, porque todo se pasa a segundo plano, a tercer plano, no, 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 ni siquiera cuenta. Me encanta, nosotros tenemos un día de la semana que Paulina duerme en casa, y levantarme contigo en la mañana, hacer el desayuno, ir al gimnasio, tener esa cotidiana, nada tiene que ver ni con el sexo, ni con absolutamente nada, sino que con la convivencia, esa armonía que tenemos juntos, esos momentos que pasamos de despertarnos acompañando, la lavada de dientes, la cotidianeidad que manejamos, realmente hace que día con día me sienta más cerca tuyo.